¿Qué es el Estado de Río Grande del Sur? Recibe a un diputado federal que representa al Estado de Río Grande del Sur en la Cámara de Representantes en Brasilia, pero que a su vez fue Ministro de Salud en el Estado de Río Grande del Sur durante 8 años, es decir, dos periodos consecutivos de gobierno. Fue Ministro de Salud de la actual Presidenta Dilma Rousseff cuando ésta era gobernadora del Estado de Río Grande. ¿Es como representante del gobierno, se podría decir? No, yo creo que él solicitó venir a título personal como diputado federal a transmitir la inquietud que causa en Brasil esta ley que facilita el acceso a la marihuana. ¿Están en contra? Yo diría que sí que están en contra. El diputado Terra, además de ser médico, al igual que yo, está muy preocupado con los efectos sanitarios que este tipo de leyes tiene. Fue autor de una ley sobre drogas que ya fue aprobada por la Cámara Federal, la Cámara de Diputados Federal, y por lo tanto es un hombre que es muy entendido en este tema. ¿Qué puede aportar? Bueno, yo creo que puede aportar una visión de un país obviamente mucho más grande, mucho más diverso, donde la preocupación es por un lado de la marihuana, pero por otro lado también ellos, en lugar de tener pasta base como tenemos nosotros, tienen otro subproducto de la fabricación de la cocaína que se llama el crack, que también tiene efectos muy nocivos, al igual que la pasta base y al igual que la marihuana. La Cámara de Diputados Federal La Cámara de Diputados Federal Gracias por ver el video.